Este 15 de julio se cumplieron dos años de la llamada operación limpieza en la meseta de los pueblos, recordó la excarcelada política Olesia Muñoz, quien describe un poco esos momentos. Hubieron varios muertos, en Iquinoma hubieron dos muertos, fueron asesinados a quemarropas de frente sin haber para qué, sin asco les dispararon a los dos muchachos. En Catarina hubieron varios muertos, incluyendo una niña menor de edad. San Juan, Dirío Modiría, muchos heridos, pero la mayoría de los jóvenes que estaban en las trincheras lograron salir por vereda a eso de la una de la mañana, antes de que todos los paramilitares entraran. Ante no haber sido así, hubiese habido una mortandad en lo que era la meseta de los pueblos. Los muchachos salieron huyendo, pues, a nuestro hermano país, Costa Rica, que es donde actualmente ellos se encuentran asilados. Y los que nos quedamos, pues, ya sabes, el caso mío, fui condenada a 33 años y medio. Ese día la orden que llevaban ellos era de asesinarme. Pero gracias a Dios, pues, yo logré entronizarme en la bodega de mi casa, donde ellos no me encontraron, desbarataron toda mi casa, la balasearon, pero no me encontraron. Y hasta después de ocho días, yo logro salir de allí. Y a los ocho días completos me capturan en Dolores Carazo, con toda mi familia, incluyendo los niños. Ahí es donde caen manos de Avellan y pues ya todo Nicaragua sabe lo que me pasó y todo lo que me hicieron. Las diferencias reveladas en estos últimos días entre asociaciones opositoras y hasta de excarceladas, aseguró Olesia, no abona en nada a la unidad y es aprovechada por el gobierno de turno. La diferencia que han sufrido entre los mismos excarcelados es por la ambición de, quizás, de protagonismo. El protagonismo es algo que le está haciendo daño a todos. Y digo les está haciendo daño, no me meto yo, porque realmente el protagonista de esta lucha ha sido el pueblo nicaragüense. Dentro de todo esto no puedo decir que yo soy más que Amaya Copen o que Irlanda Jerez o que ellas son más que yo. No. Todos estuvimos en la misma lucha. El único objetivo de todo es la libertad de Nicaragua y volver a nuestra vida normal. Y si hay aspiraciones políticas, pues que sea un pueblo el que te ponga. No tenemos que ser nosotros los que andar de ofrecido a querer llegar a un puesto político o al poder porque solo a costa de lo que sea quiero llegar. No. Que sea el pueblo el que pida. Yo quiero a este que me represente en esto. Pero no estar nosotros de necio queriendo llegar a eso y por esa razón ahora pues están comenzando cosas allí a volarse unos con otros. Porque pienso que tiene que prevalecer la humildad como Dios manda, la verdad. Y esperar que un pueblo vea tu liderazgo, no vos andarte anteponiendo ante las decisiones de un pueblo. Ahorita lo importante es unirse todo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.